Oh Señor, tanto tiempo en la oscuridad Sin sentido yo viví, mas tu gracia me alcanzó Me tocó y hoy, salvo soy por ti Oh Señor, tanto tiempo me alejé de ti Olvidando tu perdón, mas tu gracia me alcanzó Me tocó y hoy, salvo soy por ti Por ti Jesús, tiene hoy sentido mi existir Por ti Jesús, nunca mas seré lo que antes fui Por ti Jesús, hoy he vuelto a cantar Pues el gozo me da Por ti Jesús Oh Señor, tanto tiempo me alejé de ti Olvidando tu perdón, mas tu gracia me alcanzó Me tocó y hoy, criatura nueva soy Por ti Jesús, tiene hoy sentido mi existir Por ti Jesús, nunca mas seré lo que antes fui Por ti Jesús, hoy he vuelto a cantar Pues el gozo me da Por ti Jesús, solo por ti Por ti Jesús, tiene hoy sentido mi existir Por ti Jesús, nunca mas seré lo que antes fui Por ti Jesús, hoy he vuelto a cantar Pues el gozo me da Por ti Jesús, hoy he vuelto a cantar Pues el gozo me da Por ti Jesús Por ti Jesús Por ti Jesús Pues el gozo me da 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 Pues el gozo me da